¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viden reggaetón! Salió el sol Un cuerpo bronceado y sus amigas Se osclaban acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos Esa sensación Modelo 1, bótate Modelo 2, bótate Modelo 3, bótate Lúcete ahora Modelo 1, bótate Modelo 2, bótate Modelo 3, bótate Lúcete ahora Hace calor Aquí estoy subiendo el balón Hace calor Aquí estoy subiendo el balón Showtime Bailando ella te notiza El cuello te agarra Y rompe tu camisa ¡Pero no te envuelvas, papá! Después que a todos en juicia Y se creen que ganan Tengo una noticia Ella no suelta Ella no suelta na-na-na Dice na-na-na Ella me dice la Ella me dice na-na-na Que no hay na-na-na, ey. Ella no suelta na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na, ey. Chequea cómo se me da. Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta. Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Sando azul, cuerpo bronzado y sus amigas, es cada acción. La canción, que cause en ella y sus cuerpos esa sensación. Reggaetón, vive en reggaetón. Del dedo, sienta la presión. Y la banda sola, como grande mueve la cola. La dente aquí la vuela, panrola. Nadie sin miedo rompe la consola. La pistola, chambonea. Ella lo vuelve loco como se menea. Bailando es pura candela. Lo vuelve loco cuando se acelera y pela. Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta. Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Y yo quiero saber cómo es una pez. Llega la Julieta baila sexy con la mano en la cabeza.